Muy bien, saludamos al diputado del Frente de Izquierda y Obrero Ceramista, miembro de la Comisión Directiva de la Fábrica Recuperada, Fábrica Sin Patrones, Andrés Blanco. Bueno, yo soy Andrés Blanco, obrero de Sanón, actualmente diputado por el Frente de Izquierda. Bueno, agradecidos por este espacio y la posibilidad de poder transmitir un poco la situación en la que estamos viviendo las gestiones obreras a lo largo y ancho del país también, porque no es una cosa solamente nuestra. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo hoy nos pondrías al día en lo que está pasando en el medio de la pandemia? Y obviamente lo que pasaba antes, ¿cómo se ha trabajado este tema dentro de la fábrica? ¿Y en qué condiciones están hoy, teniendo en cuenta el hecho de que está absolutamente parado todo lo que tiene que ver con la construcción o la economía de las fábricas en Argentina y en Europa? Nosotros veníamos arrastrando una situación que, obviamente, ante este escenario tan particular que se dio, se ha profundizado. Las gestiones obreras, en el caso nuestro, las cerámicas, estamos atravesando un momento muy difícil donde uno de nuestros principales problemas ha sido no haber podido acceder a créditos para renovar e invertir en infraestructura para la fábrica y poder producir mejores condiciones, sumado a lo que ha sido el impacto generalizado de los tarifazos, la corrida del dólar, nuestras materias primas son dolarizadas. Tuvo un contexto que venía golpeando duramente y, bueno, esta situación nos agarró, de alguna manera, tomando dimensión y tomando nota de la magnitud de lo que significa esta pandemia a nivel mundial y fuimos dando pasos en respetar y tomando las recomendaciones de los funcionarios, de los expertos. En este sentido, lo primero que hicimos fue restringir, al principio de toda esta situación, a los compañeros y a las compañeras de grupo de riesgo. Después, cuando ya se decretó el aislamiento obligatorio para todos y todas, lo asumimos también así y, como bien decía la pregunta, a nosotros nos afectó muchísimo porque vivimos el día a día. Esto lo venimos diciendo hace bastante tiempo. El día a día significa que podemos comprar nuestras materias primas, producir, vender y con eso llevarnos algo para nuestras casas, digamos, un recurso económico para nuestras casas y esto hace dos semanas ya que no lo podemos hacer. Hemos planteado desde el inicio de esta situación al gobierno provincial y hemos elevado también una nota, una carta al gobierno nacional porque las medidas que se han venido anunciando para poder soportar y sostener algo que entendemos nosotros que hay que llevar adelante, que es este aislamiento, nos ha provocado que no tengamos hoy ni siquiera la posibilidad de repartirnos nada de plata para los compañeros y las compañeras y su familia. Esta es la situación, una situación de rastre y se combinó con este momento tan difícil que tenemos que pasar y sobrellevar todos y la gestión obrera, bueno, recibimos este doble impacto de alguna manera. Está todo pegado a lo que es la gestión ahí en FASIMPAT, en Cerámica Neuquén, ¿qué nos podés contar o qué está pasando en Cutralco? No, esta es una realidad que vivimos las tres gestiones obreras ceramistas. Como siempre decimos, toda la industria ceramista en Neuquén está autogestionada. Con algunas particularidades, a los compañeros de Cerámica Neuquén les dio un poco más de resto de haber tenido algo de stock y que pudieron vender antes del anuncio de la cuarentena obligatoria y en el caso de los compañeros de Estefani y de Cutralco lo mismo. Aunque de rastre tenemos en común el problema de la infraestructura, el problema de acceso a crédito de renovación tecnológica y algunas particularidades como el caso de Cerámica Neuquén que tiene una amenaza de desalojo, de remate de la fábrica hace un tiempo. Pero estructuralmente el problema que tenemos es este, una situación económica en la cual la contracción ha golpeado duramente y la construcción, como decías vos Pablo, tiene esta connotación, digamos, muy determinante cuando la economía sube, cuando la economía baja, cuando se paraliza, cuando se enfría. Pero se extiende a las tres gestiones obreras. En el caso de Sanón, hace ya dos semanas no hemos podido retirar nada de plata para llevar a nuestras casas. Y los compañeros de Cerámica Neuquén y Estefani hasta la semana que viene, a la pasada, perdón, lo pudieron hacer. Pero más tarde o más temprano estamos parados sobre el mismo problema. Esta semana ya, si se prolonga esto, va a ser imposible sostenerlo. ¿Cuántas familias son, Andrés, que estarían en estas condiciones hoy de no tener que comer, de no tener un sueldo? Somos cerca de 270, 280 familias. 150 en Sanón, 73 en Cerámica Neuquén y 78 en Estefani de Cutralcó. Esas son las cantidades de trabajadores y trabajadoras. Esas son familias que estamos en esta situación. Andrés, ¿qué tratamiento está teniendo respecto al arco empresarial? Porque ustedes tienen ahí mucho manejo de información, estadísticas, porque generalmente a las gestiones obreras se las margina de lo que es la compra o la participación en la obra pública, pero ustedes siempre han mostrado, han descubierto cómo se privilegia a otros sectores. ¿En Neuquén eso está pasando? ¿También hay sectores que están siendo privilegiados en algún punto para lo que venga después del levantamiento de la cuarentena, el levantamiento gradual? Sí, sí, a lo largo de la historia siempre hemos nosotros propuesto y de alguna manera también interpelando la denuncia que hace la sociedad con respecto a la situación habitacional, la situación de las escuelas, la situación en este momento tan importante de los hospitales, la sala de primeros auxilios. Alguna vez nosotros mostramos este gran ejemplo construyendo la sala de primeros auxilios del barrio Nueva España, pero lamentablemente la obra pública siempre estuvo ligada a las relaciones empresariales del gobernante de turno, digamos. En este caso en Neuquén todos sabemos la relación de la empresa constructora CENESAPAC y el gobierno, ¿no? Entonces desde ese punto de vista nosotros insistimos y seguimos haciéndolo de que nos incorporen, nos vinculen a la obra pública y que vuelquen los recursos para que esto se pueda llevar adelante. Y eso es muy fácil de hacer porque estamos en la provincia de Vaca Muerta donde el paraíso de los hidrocarburos nos han vendido que es la mejor provincia del mundo mundial. Y de este punto de vista lo que nosotros vemos que, por lo menos en Neuquén, las únicas medidas que se intentan discutir dentro del espacio parlamentario, de hecho, en la última sesión express casi que hicimos para votar el endeudamiento disfrazado de ley de emergencia sanitaria, lo que intentaron también llevar adelante una propuesta de discutir el valor del barril del crudo, ¿no? Uno de los problemas a futuro para poder, de alguna manera, recomponer la situación económica. En Neuquén lo único que tiene como matriz de inversión ha sido siempre la industria hidrocarburífera y hay muchos otros trabajadores, miembros de la comunidad, de la sociedad, que no somos trabajadores petroleros, que no tenemos esa posibilidad, que incluso los propios trabajadores petroleros hoy están padeciendo fuertemente lo que es esta situación. Pero las únicas medidas que vemos que están intentando discutir de parte del gobierno provincial son algunas líneas de financiamiento para pagar salarios a las PYME y a algunas empresas, pero sobre todo dándole un fuerte respaldo económico a la industria hidrocarburífera que, convengamos, no consideramos que la estén pasando mal en términos de ganancia, ¿no? Han ganado cerca de 26 mil millones de dólares en el año 2019, de ganancia solamente. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y esta posibilidad de hacerlo bien express para sacar urgente, como estamos ahora laburando, que la información no deje de circular y sobre todo por el altísimo nivel de desconocimiento que hay de los amplísimos sectores que hay de la sociedad argentina, la sociedad neuquina, que están afuera de esta historia de la reconversión o este término que se llama reperfilamiento. Digamos, pareciera que la pandemia vino a desnudar, que la crisis no es nueva y que hay amplísimos sectores que están no solamente postergados, sino que de alguna manera sirven como motor económico para mantener esta informalidad y este nivel de precarización que se observa en las capas productivas en Neuquén. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Es una necesidad para nosotros lograr, como decís vos, informar. Nosotros podemos hablar y contar la particularidad de lo que significa el sector de fábrica recuperada, pero como siempre tenemos una mirada puesta en los sectores más postergados. Sí, evidentemente esta pandemia dejó en evidencia no solamente lo complicado que estamos a nivel estructural en lo que es salud pública. Todavía en Argentina, tal vez, a pesar de que lo venimos denunciando y tratando de que eso no suceda, en otros países se ha visto como el neoliberalismo y esta política agresiva de privatizar permanentemente la salud y la educación se ha cobrado la vida de muchas personas. Incluso acá está planteado también de parte nuestra de que se unifica el sistema público de salud con el sistema privado que quede en manos del Estado, que se garanticen los trabajadores y las condiciones para poder atender a quienes hoy son los grandes héroes, como dicen, para los que no quieren que se los llame así, que están en la primera línea combatiendo este virus. Así que nosotros de la gestión obrera, como siempre, poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro mejor capital, a disposición también de dar una pelea contra esta pandemia, contra esta situación que va a dejar también la pandemia, que es ni más ni menos que una crisis social y económica muy profunda. Así que el agradecimiento para con ustedes, como siempre, y estamos en contacto y a disposición. Muchas gracias, Pablo, y a todos ustedes. Gracias, Pablo, y a todos ustedes. Gracias, Pablo, y a todos ustedes. Gracias, Pablo. 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 Gracias, Pablo.